Hoy, sábado santo, las velas, junto al Santísimo, están apagadas. Pronto se volverán a encender. El público, la gente, los zaragozanos, los visitantes, ofrecemos nuestro ardor a esas velas para que la Virgen se sienta acompañada en estos momentos tan tristes para ella, pero muy cerca de la resurrección. María nos espera. Pilaristas del mundo, seguimos encontrándonos con amigos de todas las partes de España. Estoy aquí con Fina. Fina, ¿de dónde viene? Hola, buenos días. Vengo de Barcelona y soy de Granada y he venido a pasar el Pilar aquí a Zaragoza, que me encantan las procesiones, los tambores, muy bien. Y he venido a la casa de mi Dani y llevo aquí unos días y ya hoy, sábado hoy no hay procesiones, mañana otra vez. Y me lo estoy pasando súper bien porque está haciendo un tiempo estupendo. ¿Soy usted pilarista? Yo sí, yo sí. ¿Y qué le decimos a los pilaristas de todo el mundo? A los pilaristas que es muy bonita la Virgen del Pilar y que se ponga a verlo cada día que manda en el vídeo, que es muy bonito. Me encanta. Yo cada vez que lo mandan, lo veo. Así que seguir a la Virgen del Pilar, que es muy bonito ser así. Muy bien, Fina. Pues, amigos pilaristas, en vuestro nombre, yo le voy a dar un besito a Fina. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de mi pueblo, de Cádiz, de Granada. Un saludo para todos. Os quiero mucho. Adiós. Dicho queda, hoy día de vigilias no hay mejor lugar que el Pilar para dar la bienvenida a los pilaristas del mundo que nos trae la hermana Rosa María. Elisa, Nieves, Ana Salas, Ángela Araúz, Vanessa y Patricia. Bienvenidas a vuestra misión de Pilaristas del Mundo, que consiste en ayudarnos a difundir el amor y la devoción a la Santísima Virgen. Un beso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.